Díganme, ¿creen que la competencia se interpone en el camino del amor? ¿Rompió su relación? De ninguna manera. Es cierto, ya no somos esposos, pero tenemos una hija que estudia en Moscú, y compartimos un negocio que adoramos. Ah, sí, hay cosas que unen más que el matrimonio. Un pasado común y cientos de personas que dependen de nosotros, ¿no, Olga? Sí, sí, ¿son amigos? No, más bien socios de negocios. No, somos amigos. Nuestra separación fue amistosa, fue inteligente, sin peleas ni división de bienes. Sí, y con un sentimiento de gratitud. Sí, sí. ¿Qué consejo tienen para los matrimonios que siguen juntos? ¿Cómo mantener vivo el amor? Mantenerlo vivo. Me parece que una mujer debe actuar como mujer, ser amable y gentil. ¿Tienes idea de qué destruye un matrimonio? Que la esposa sea una comandante con falda. Queridas mujeres, sean más pasivas. Creen en intimidad, horneen pasteles y su esposo nunca las dejará. Yo creo que el matrimonio lo destruye en las miradas vacías. Muéstrales. Eres el maestro de la mirada vacía. Es tímido. Bueno, queridos hombres, se equivocan. Si creen que tras 20 años juntos, una mujer no espera gestos románticos. Porque a veces esperas un ramo de violetas y lo único que llegas a recibir es un, ¿qué vas a hacer de cenar hoy? O llevas un vestido nuevo, esperas al lago, si solo te dicen, ¡qué desorden! Y no encuentro nada. Así que, queridos hombres, no vean a sus esposas como muebles ni sirvientas, sino como mujeres hermosas. Así, ellas siempre estarán a su lado. ¿Ambos son felices con sus nuevas parejas? Sí. Sí. Claro. Por supuesto. Superamos los errores y aprendimos de ellos. Yo le doy las gracias a mi ex esposa. También le doy las gracias a mi ex esposo. Gracias. Los invitados a nuestro estudio fueron Olga y Dimitri Stepanov, jefes de la cadena de tiendas Familia Amiga. Y hablamos de ¿Hay vida después del divorcio? Con ustedes estuvo Polina Lavroba en la chimenea. Gracias. ¡Paren cámara! ¡Corten! Muy bien hecho, chicos. Guarden todo para irnos. Los ex esposos Episodio 1 Len, hola. ¿Tienes media hora para mí? Tuve una entrevista. Me peinaron y empolvaron. Y tengo un evento importante. ¿Puedes antes de las cuatro? Bien, voy saliendo. ¿Acaso ves un cartel que diga ceda el paso? ¿Los hombres ya no ceden el paso a las mujeres? ¿Eso está en las normas de circulación? ¿No tienes modales? Tengamos un accidente y luego hablas con la policía de modales. Llámalos. Vamos, hazlo. Llama. Anda, llámalos. Recuerda, reunión a las cuatro en punto. Ya lo sé. No llegues tarde. ¿Cuándo llegué tarde? ¡Siempre! Bueno, mientras esperamos a la general, sugiero que hablemos de la publicidad. Arkady. Señor Dimitri, hagamos un video viral. Estoy seguro de que funcionará. Ahora, recientemente, en un restaurante, un cliente vertió sopa en la cabeza de un mesero. ¿Puede creerlo? Increíble. El video tuvo un millón de visitas en un día. Ahora no les faltan clientes. Todo el mundo quiere ir allí. Gracias a esto, podrán abrir un nuevo local. Arkady, piénsalo bien. Valores familiares y un escándalo no parece adecuado. Bueno, no tiene por qué ser un escándalo, literalmente. Pensaremos en algún argumento creativo original. Es una buena idea. Por ejemplo, se pierde un niño y todos se asustan. Luego, lo encuentran en nuestra tienda, en los artículos infantiles. No, no, no. Es muy atrevido. Pero tienes la idea correcta. Hola. Señora Olga, ahora no. Buenas tardes. Buenas tardes. No, chicos. Yo me opongo. Buenas tardes. Bien, gracias. ¿En serio te parece una buena idea? Te dije que no llegarás tarde. ¿Es mi culpa que haya tráfico? Bonito peinado. Un video viral siempre se vuelve viral. Sí, por eso te digo que necesitamos un buen concepto. ¿Por qué murmuran tanto? Disculpe, señora Olga. Disculpe. Muy bien. Si hablamos de publicidad viral, estoy totalmente en contra. Trabajamos honesta y abiertamente. No usamos métodos sucios. Estoy a favor. Sí, sí, a favor. ¿Por qué debemos quedarnos atrás? Arkady, ocúpate del guión. Pero que no sea violento, ¿de acuerdo? Nada de violencia. Todo debe ser dulce, divertido y conmovedor. Señor Dimitri, ¿no habrá confundido la publicidad viral con caricaturas? No, señora Olga, no, no lo hice. Lo intentaremos. Usted es la directora general y las ventas regionales son mi tarea. Sí, soy la directora general. Ya di mi respuesta. Hola, señora Dora. Hola. Siento mucho llegar tarde. Acaba de empezar. No está bien limitar la creatividad. Señor Dimitri, la señora Olga no sabrá que lo hicimos de todos modos. Señor, tiene razón. Intentemos lo del video viral. No requiere mucho dinero. Chicos, ¿estoy en contra? Estoy a favor, pero tendrán que dar explicaciones después. Bueno, ya está. Dejemos el tema. Sí. Es más fácil dispararse que demostrarle algo a la señora Olga. Hola, ¿interrumpo? Hola, Mila. ¿Cómo estás? Tal vez es una tontería, pero traje comida. Llevas toda la noche trabajando. Hola, chica misteriosa. Has hecho bien. Tenemos mucha hambre. Déjame besar. Alto, detente. Basta. Es mi esposa. ¿En serio? Sí, así es. Me llamo Mila. Inga. Arcadi. Un placer. Aquí hay un poco de sopa, pasteles de col, empanadillas. Eso huele muy bien. Tranquila, hoy estás a dieta. Te los presento, cariño. El departamento de publicidad son los creativos. Bueno, les va a encantar esta ensalada picante. Pueden ponerle un nombre. Gracias. Lo haremos. Muchas gracias. Damas y caballeros, su atención, por favor, tomen asiento. Quiero decir que dedico este concierto a la mujer más importante de mi vida. Querida Olga, sube al escenario. Los aplausos son tuyos. Gracias. 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 Señora Dora. ¿Está llorando? Está bien, señor Roman. Solo es el rímel. El rímel no se corre sin ninguna razón. Deje que la lleve. Gracias. Tomaré el autobús. ¿No sabe que no dejan subir al autobús a las mujeres con el rímel así? Bien, pero promete que iremos en silencio. Lo prometo. Lo prometo. Lo crié yo sola. Mi esposo murió cuando Yakov tenía 12. ¿Sabes lo que es tener un niño que no dejanos en silencio. ¿Sabes lo que es tener un niño genio? ¿Sabes lo que es tener un niño genio? Es una psique débil y muy sensible. Impotencia ante lo cotidiano y sin empatía. Le compré un apartamento en el mismo piso que yo, puerta con puerta. Pensé que se casaría con una chica hogareña que viviríamos unidos. ¿Pero viste con quién se casó? ¿La viste? Esa no es una esposa. Es Margaret Thatcher. ¿Sabes? Me asusta. Nunca está en casa. Yo cocino para Yakov. Mi único escape es la casa. La del campo con las flores. Allí mi alma descansa. Oye, ¿por qué no dices nada? Te abro mi corazón y tú callado. Yakov. Creo que tu madre se ofendió. También debiste llamarla. Olga, ¿de qué hablas? ¿Aún no lo entiendes? Es historiadora del arte. ¿Sabes qué quiere decir? ¿Qué? Que le gusta la soledad, el silencio. Ode a las multitudes y las filas al baño. Por eso se va temprano. Siempre mientes para hacerme sentir mejor. Sí, sí, te miento. Pero lo hago porque te amo. Yo también te amo. Olga, mira. La osa mayor nos está guiñando un ojo. El izquierdo. Y sonríe. Oye, no debí venir sin llamar. No, no sé qué sucedió. ¿Yo sí? Querías atraparme. Así es. Con tu secretaria. No, con tu ex. Mila, qué vulgar. ¿Por qué lo dices? Leí que los ex se atraen. No lo notan. Ni lo consideran engaño. Deja de leer esas tonterías. Bien. ¿Vamos? Ajá. ¿Está todo bien? ¿Sucede algo? Estaba pensando que podría salir temprano. Estupendo. Le llamaré hoy y nos iremos. Puedo ver que sí. Sigamos más tarde. Muy bien. Buen día. Buen día. Tenemos un problema. ¿Puedes ir al grano? ¿Puedes hablar en un tono normal? Sí. Señor Dimitri, ¿qué sucede? ¿Todo bien? Todo bien. Viene Fyodorov. Fyodorov. ¿Qué Fyodorov? Ah, ¿el presidente de la empresa? Sí. ¿Y qué? ¿Qué venga? ¿En serio? ¿Y qué? ¿Olvidaste cómo nos arrastraba restaurantes en Moscú? ¿Y nos ponía al día? Es hora de un brindis. Nosotros le mostraremos la verdadera hospitalidad. Me sorprende, Solga. ¿No lo recuerdas? ¿Qué debo recordar? Revisa el contrato. Cláusula segunda. El comprador se compromete a más tardar el día 10 del mes siguiente a la fecha de entrega. ¡Ese contrato no! ¡Revisa nuestro contrato con el que nos contrataron! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Cuánta pasión! Bien. Mira, los directores de la cadena familia amiga deben ser una pareja casada, compartir los objetivos espirituales y corporativos de la empresa y los valores tradicionales de la familia. ¿Cuál es el problema? Fyodorov nos despedirá si sabe que nos divorciamos. Dimitri, ¿eres tonto? ¿Quién despediría a dos ejecutivos de éxito que levantaron una sucursal desde cero? Olga, la política de la empresa promueve los valores familiares. Se llama familia amiga, matrimonio sólido y sin divorcios. No, son tonterías. Nadie se acordará de esa cláusula que era obligatoria para trabajar en este lugar hace cinco años. ¿Quieres comprobarlo? No. Nos esforzamos mucho. Por no hablar de cuánto ganamos. ¿Qué haremos? No lo sé. Pregunta otra cosa. No, sé que estás tramando algo. Escucha. Él no puede saber que tú y yo nos divorciamos. ¿Cómo piensas ocultarlo? Escucha. Solo vendrá un par de días. Podemos fingir que somos una familia cariñosa durante un par de días, ¿no? Todos saben la verdad. Él no le preguntará a cada uno si estamos divorciados o no. ¿Lo harías? Un momento, tenemos nuevas familias. Sí, pero Mila entenderá que le preste menos atención durante unos días. No, no formaré parte de este circo. Voy a buscar un nuevo trabajo. Deberías hacer lo mismo. No dijiste que venía su esposa. Eso no lo sabía. Acércate. Ya estoy muy cerca de ti. Y sonríe un poco. Eso hago. ¿No sonríe más? Claro que sí. Nos recibirán. Bien, mi alegría. ¡Oh! ¡Mira! Los Stepanov. Sí. Hola, señor Gleb. Bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Oh, Katerina, qué guapos. Sí. Como de Hollywood. Cien años juntos y parece que se acaban de casar. Gleb, ¿dónde los encontraste? ¿En un concurso de belleza? No me creerás. En un anuncio. ¿Y bien? ¿Cómo está mi reino? Bien. Hay algunos matices. Deja eso para luego. Sí, luego, luego. Primero una ducha, café y una siesta. Le reservamos una habitación, señor Gleb, como usted lo pidió. En el hotel central. Por favor, vi el hotel en internet. Es una caja de concreto. Un asilo. ¿En qué pensabas, Gleb? ¿Dormir en una hamaca al aire libre? Dimitri, tienes una casa de campo. ¿No podrías acogernos un par de días? Sí, claro. Sería un honor. ¿Por qué no, señor? No oigo alegría en tu voz. Suena sin seguro. Estamos muy felices de recibirlos. Así es. Nos alegra mucho. Vamos, sube, cariño. ¿Cuál casa? Nuestra casa. La vendimos hace un año y dividimos el dinero. Sí, Luz. Es el final de la comedia. Esto es solo el principio. ¿Están cómodos? Jacob, necesito tu ayuda. Olga, no me gusta esta situación. Es absurda. Te lo voy a explicar más tarde. Haz lo que te pido. Bueno, está bien. No dejes que mi madre vaya. Deja la puerta abierta y la llave bajo la alfombra. Tienes 40 minutos. Está bien. Ya que. ¿Yakov? Mamá, ¿dónde están las llaves de la casa? No entiendo. ¿Para qué? Yo tampoco lo sé aún. Jacob, ¿tienes una amante? Mamá. Yo solo quiero tomar aire fresco con Olga. Claro que no. Tú y yo lo acordamos. Desde el principio, la casa es un territorio libre de Olga. Mamá. Ay, algo se quema. ¡Ah, el café! Dios mío, es hermoso. Katerina. Un cuco. ¿Estás oyendo el canto? Fyodorov, aquí crecen setas. Ay, el aire. ¿Tienes la llave? Debería estar debajo. Dime algo. ¿Tu Paganini sabe lo que es una alfombra? Basta de bromas. Debemos pensar en qué vamos a hacer ahora. Mira lo que encontré. ¿Pesaste de eso ahora? ¿No son comestibles? ¡No lo sé! ¡Calma! ¡Me golpeaste en serio! ¡Ah, tonto! Me privaste semejante placer, cariño. 19, 21, 22. Realmente es un idiota. Cállalo. Ya no lo soporto más. ¡Silencio! ¡Te lo ordeno! Vaya, ¿te obedeció? Claro. Soy el jefe. Y todos me obedecen. ¿Lo ves? ¿Aún crees que lo entenderás si decimos la verdad? ¿Cuánto tiempo llevan casados? Lo mismo que nosotros. Tienen un hijo de la edad de Daria. Realmente es increíble la casa de tu suegra. Y por cierto, ¿qué piensa tu chica buena de que estés dos días conmigo? ¿A ella le parece bien? Dicen que tiene celos hasta de un pilar. Tal vez de los pilares, pero no de ti. Yacov también cree que es inútil tener celos de ti. Él no es un objeto sexual. Oh, qué conocimiento tan profundo. Hola, no lo entiendo. ¿Dónde están? Bueno, escuchen. Esto es un paraíso, ¿no? Olga, no hará falta que vuelvas del permiso. Viviendo en un lugar así, seguramente los bebés deben aparecer de la nada. Y si no me equivoco... Oh, qué belleza. ¿Quién lo toca? Pues mi hermano. Mi primo. Es un músico famoso. Un momento. Yo solía tocar cuando era niño. ¿Bien? Memoria muscular. Sí. Una pesadilla. ¿Y aceptaste como una tonta que Dimitri viva con su ex esposa durante dos días? Ah, sí. Estoy sin palabras. Escucha, Vika. Por favor, basta. Es terrible. Terrible será si pierdes a tu esposo. Te lo ruego, para. Si yo no fuera tu hermana mayor, no me importaría. Lo siento, pero eres una tonta. Actuar como una niña hasta los 33 años, conseguir un hombre así, ¿y dónde en Internet? Y devolvérselo a su ex. Terrible. Lo hace por su trabajo. Y si no hace esto con Olga, lo van a despedir. ¿Eso fue lo que dijo? Yo vi el contrato. Cláusula segunda. Los directores de familia amiga deben estar casados y tener cinco años de experiencia. Si se divorcian, los despiden. Miente. Es cierto. Te lo juro por mi esposo, su ex esposa, mi jefe y su esposa. Por quien tú quieras. Juro que es cierto. Deja de comer. Ve y termina con esa mentira ahora. La casa está hipotecada. Esa mentira nos dará mucho dinero. ¿Qué te importa más, tu casa o tu esposo? Solo piénsalo. Me voy de guardia o me despedirá el médico jefe. Yo tengo... un plan. ¿Yakov? ¿Qué sucede? Mamá. Dejé mi violín aquí. No está aquí. Te habría llamado enseguida. ¿Qué? ¿Yo lo dejé en el taxi? Mi Emmerly del siglo XVIII. Para. No te asustes. ¿Qué dice Olga? ¿Olga? ¿Ella no cuida de ti? Mamá. Mamá. Eres un genio. Mamá. ¿Olga? ¿La casa? ¿El violín? Mamá. Basta. No puedo más. ¿Dónde estaba? Aquí. Esta es... Esta es una verdadera mujer. ¿Contacto? No. Ya la tomaron. ¿Mmm? ¿Saben? No lo entiendo. Estamos sentados... Y ninguno sabe qué día es hoy. Yo tampoco lo entiendo, Gleb. Quizás te confundiste. ¿Cómo? Miré el calendario a propósito. Programé mi llegada especialmente para felicitarlos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Con qué? No me asustes, señor Gleb. ¿Ellos... ¿Se están burlando? Mmm. ¡Oh, qué clase de gente son! ¡Vente años de matrimonio! Y están ahí... Sentados con caras agrias. ¡Vamos! Los despediré... Por incumplimiento de sus deberes oficiales. ¿Oyeron? Se nos olvidó. Sí. Se nos olvidó. La gente feliz no mira el reloj. Sí, así es. ¿Qué haces? Ábrela y sirve. ¿Yo? No, yo. Soy el zar. Yo lo hago. ¿Ah, solo bromeaba? No, no, no. Yo lo hago. Bien, hazlo tú. Yo lo hago. Yo lo hago. Claro. Para. ¿Por qué el champán es tan amargo? Sí, muy amargo. No puede ser. Sí, amargo. Así es. Amargo. Es verdad. Beso, 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 beso. No, no, alto, alto, alto. Levántense. Vamos, de pie. ¿Qué somos? Beso, 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 beso. Beso, 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 uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Qué? Hola. Disculpe, ¿quién es usted? Hola. Yo soy... Yo soy... Soy la ama de llaves. Le traje esto a los... Este pan off. Sí. Sí. Siempre te acercas así, honestamente, casi me da un ataque al corazón. Lo siento, es que oí beso y me confundí un poco. Dime, ¿qué traes en ese bolso? Ah, es comida, porque yo cocino para los este pan off y lo traigo. No se me da bien cocinar. No tengo tiempo suficiente. Sí. Si es así, debo decir que esto huele muy bien. Fyodorov, Fyodorov. Fyodorov, mírame a los ojos. ¿Qué estoy mirando? ¿Te ayudo? Sí. Muchas gracias. Vaya, todavía está caliente. ¿Le diste la dirección? Claro, no nos ocultamos nada. ¿Qué haremos ahora? Permíteme ese también. Sí, vaya. Manten la calma, todo saldrá bien. Mírale los ojos, arruinará todo. No sé por qué te molesta, pondrá la mesa y se irá. Te digo que se irá. Muy bien, ¿tienes una ensalada allí? ¿Qué hay ahí? Ahí, pila. ¿Qué? Sí, ensalada. ¿Dónde encontraste ese saco de celos? En un sitio de citas, justo después del divorcio. Es perfecta para ti. ¿Y qué hay de ti? Escuchen todos, sigamos bebiendo y comamos, está caliente. Muy bien. Muy bien, vamos. Y tú, toma asiento. Por supuesto, con mucho gusto. Bien, siéntate. Vamos, ven aquí. ¿Sí? Me sentaré ayer. ¿Para ti? Bien, como quieras. Voy a enloquecer. Tienes que ser paciente. Lo lograremos. La frase favorita de Daria. Lo lograremos. Ah, es cierto. Íbamos algo tarde al aeropuerto. Había atascos y estábamos nerviosos, pero ella dijo, calma, papá, lo lograremos. Sí, tomaste un desvío y llegamos. Y cuando tenías apendicitis. Ya tenías peritonitis. Los médicos no tenían nada de esperanza. Ella se sentó, tomó mi mano y me apretó fuerte. Calma, papá, lo lograremos. Sí, también sentí que alguien me tomaba de la mano y no me dejaba ir. Escucha. ¿Crees que está bien quedarnos aquí acostados? Deberíamos dejarnos ver. ¿Cómo? Presta atención. Si mostramos pasión, ellos jamás pondrán en duda nuestra relación. Ni lo pienses. No sabes cómo. ¿Lo olvidé? Claro que sé. Claro que no. No tienes idea. De hecho, he aprendido. No necesito aprender. Ya lo sé. ¿En serio? ¡Ja! Demuéstralo. Muy bien. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Gleb, oíste? Vaya, cuánta pasión. Pensé que había algo raro entre ellos. Yo te vi subir al taxi. Lo entiendo todo. El trabajo, todo eso. Pero así estaré más tranquila. ¿Entre quién? Gleb, entre los directores de la empresa. Ellos actúan extraño. Siempre ves conspiraciones. Glab. 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 Creo que hay alguien en la habitación de al lado. Glab. Glab. Hay un ladrón. ¡Suéltalo! ¡Suelta eso! ¡Suéltalo! ¡Déjenlo! ¡Suéltelo! ¿Estás segura? Sí, es mi... Hermano. ¿Hermano? Sí, así es. Hermano. Primo. Sí, yo soy su hermano. Deme el violín. Tengo un ensayo mañana. Disculpe. ¿Por qué gritaban? Mila. ¿No te habías ido en taxi? Lo hizo. Pero volvió... con su... con su hermano. Perdón. Quise decir con su esposo. Ella es así. A donde va su esposo, ella va. Solo lo sigue. No entiendo. Bueno, no es difícil. El ama de llaves, Mila, es la esposa del hermano de Olga. ¿Verdad? ¿No es así? ¿Cómo te llamas? Yakov. Ah, Yakov. Tienes suerte. Yakov. Para el jefe. Solo en su región. Las ventas del último trimestre bajaron un 3%. Publicidad de pie. Ah, señora Olga. Explique la mala promoción de los productos. Ah, señor Gleb. Ah, la promoción de la marca Pingüinito del año pasado recibió el premio Descubrimiento del Año en la mayor exposición regional. Ah, y si tomamos las estadísticas de dos años, el 3% es solo un descenso estacional. Le recuerdo que el año pasado fue el 6.5%. Si tomamos el año hasta la fecha, de hecho mostramos un crecimiento. Sí. Sentados. Señor Dimitri, intento explicarle a su esposa que... Claro que sí, yo intenté explicárselo. Incluso tuve la idea de introducir un video viral para estimular la demanda estacional. Pero Olga piensa que esos son métodos muy sucios. Y con razón. Somos una... Empresa seria, no un... Espectáculo. La señora Olga no lo acepta. Hace tiempo que... Ella no quiere enfrentarse a la verdad. A pesar de las estadísticas anuales, por favor... El... 3% es una disminución grave. Debería hacerse algo al respecto. Traidor. Atención. Escuchen. Por eso elijo a parejas para dirigir, no a cualquiera. Para... Evitar desacuerdos. Esposo y esposa, ¿sí? Un demonio. Sí. Ustedes son dos demonios luchando por la manta. ¿Quién encendió el fuego por la noche? Las paredes se movían. No, en serio. Vaya, vaya, señores. Qué vergüenza. Es vergonzoso tener tales ventas con tales noches. Muy bien. Hay que amar a su patria. Vamos al supermercado. Y revisaremos la mercancía en detalle. Pueden retirarse ustedes conmigo. Sí, señor. Vaya. No entiendo. ¿Qué quiere decir que las paredes temblaban? Jacob, ¿qué te sucedió? Perdona, Román. De arriba. No, Jacob, tuvo que sucederte algo. Te prometo que esta noche estaré muy bien. No, no lo estarás. ¿Por qué? Porque yo también fui joven, Jacob. ¿Tu esposa te engañó? ¿Por qué dices eso? Te tiemblan las manos. Estás triste y tu ritmo desapareció. El ritmo es lo primero que se pierde cuando te engañan. Entiéndelo. Lo sé. Yo lo sé muy bien. No. No. Yo solo... ¿La engañaste? No, no puedo creerlo. No. No. Estoy involucrado en una mentira. Escucha. Es que Olga debe vivir por unos días con su ex-exposo. La van a despedir. Ahora se supone que soy el esposo de una tal Mila. Esto es tan absurdo. ¿Y lo aceptaste? ¿Qué otra cosa podía hacer? Intenté disuadirla, pero se enfadó mucho. Creyó que no confiaba en ella. Ahora están allí juntos, en la casa de campo. Y yo no sé qué están haciendo. Cálmate. Si sucede algo, era inevitable. ¿Cómo puedes decir eso, Román? Ahora voy a ir y diré todo, toda la verdad. No me apresures. Lo haré. Bebe un poco de valeriana. No, mejor tengo unas píldoras muy buenas para ti. Esta noche estarás como nuevo. Era de esperar. Lo sabía. Sabía que tu esposa no iría por tu traje de concierto a la lavandería. Hola, mamá. ¿Cómo estás, señora Dora? Hola, señor Román. Estoy cansada. Estoy muy cansada. Criar a un niño o a mi niño para que una bruja lo tome y se lo coma a pedazos. Vampira. No cocina, ni limpia, ni cuida de su salud. Mamá. Mamá, ¿qué? De no ser por mí, estarías en cuidados intensivos. O tal vez lisiado. ¿Pero por qué lisiado? Porque necesitas que te cuiden. Eres un genio, solo piensas en música. Y ella se suponía que iría por su traje esta mañana. No lo hizo. De no ser por mí, tocarías en calzoncillos. Mamá. Basta. Me voy al campo. Hoy tomaré aire fresco. Cuidaré mis plantas y podré seguir adelante. Mamá. ¿Qué? No vayas al campo. Hay un aviso de tormenta. Va a granizar y habrá vientos muy fuertes. ¿Granizo? Sí. ¡Destruirá mis talias! Debo cubrirlas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cielos, Román! ¿Qué es lo que hiciste? Yakov tenía buenas intenciones. No entiendo. ¡Santo cielo! Lo siento. ¿Qué haces aquí? Solo limpio. Mi esposo trabaja. ¿Qué esposo? Yakov. Es violinista. ¿Qué sucede? Oye, ¿qué haces? Déjalo allí. Devuélvelo. Escúchame. ¡Ayuda! ¡Devuélvelo! 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 Oye, oye. ¿Qué diablos hiciste, idiota? ¿Nicolai? ¿Nicolai? ¿Cariño? ¡Vamos! ¡Despierta! Al fin se va mañana. Creo que lo logramos. Sí. Solo espero que no quieran ir al almacén. Sidrov dejó caer los estantes. Tomará una semana ordenar. Muy bien. ¿Vamos al almacén? ¿Qué sucede? ¿Y su entusiasmo? Sí. Claro, al almacén. Sí, por supuesto. Con mucho gusto, señor. Dime. Aborten. Vamos a la policía. Asesinado. Nicolai, mi querido. Hola. Fyodorov, esto es una pesadilla. Yo estaba caminando y ella gritó ayuda. Debiste ignorarla. No, no sabía que ellos eran pareja. Yo no le hice nada. Él me empujó. Aparté mi bolsa y él. Su cabeza cayó como muerto. Él solo. Él solo. Ella lo empujó. Y luego lo golpeó. Lo pateó. Soy testigo. Soy una tonta, ¿no? Escuchen, no podemos resolver esto amistosamente. Asesinaron a mi esposo. Y ahora intentan sobornarme. Quieren que me quede callada. Los demandaré. Irás a la cárcel. ¿Cuántas veces te he dicho que no vayas donde no te llaman? No lo haré más, de verdad. Fyodorov, no lo volveré a hacer. Siéntate. Lo juro. Quédate allí. Dimitri, tendremos que quedarnos por tiempo indefinido. Sí, claro. Hay que confesarle todo. Cobarde. ¿Qué dijiste? A diferencia de ti, yo no perderé este trabajo. ¿Dónde encontraré otro? Eso es una locura. Nos descubrirán. Lo lograremos. Me las van a pagar, ¿oyeron? Me las van, ¿sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mamá, mamá, mamá. ¿Me oyes? Gracias a Dios. Jacob, Jacob, tuve un sueño espantoso. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé, unos calmantes. Román me los dio. Dámelos. Dámelos. Hijo mío. Voy a morir. ¿Voy a morir? En estos momentos. Cariño, ¿tú me salvarás? Cariño, lo siento mucho. Prefiero que vayas a prisión. ¡Vámonos de aquí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Y tú, cómo sobrevivirás sin mí? Mamá, soy un hombre adulto. Tú no eres más que un músico. Gracias. Sabes que lo digo en el buen sentido, cariño. Sabes, creo que es buena idea. Revisaré mi salud. Cambiaré el ambiente. Podrás hacerlo sin mí. ¿No es así? Sí, mamá. Lo prometo. Cariño, con esa tensión tendré que internarte. Sabes, siento algo entre ellos. Una conexión. Estuvieron juntos por 20 años. Esa afinidad no desaparece. Pero no puedo explicarlo. Es algo extraño. No hay nada entre ellos, pero siento que algo tienen. Bebé. Y luego está el violinista. Tenías que verlo. Todo un idiota. Con un nombre tonto. Yacov. ¿El violinista? ¿Cuál es su apellido? Era algo como Grankovsky o Vankovsky. Por Dios, ¿Yacov Vankovsky es tu esposo? No te confundas. Mi esposo es Dimitri Stepanov. Me encanta Vankovsky. Es un genio. Sabes, si yo fuese tú, las cosas que haría. Dime qué cosas harías en mi lugar. No perdería el tiempo en lo absoluto. Tú misma dijiste que Dimitri tenía una especie de conexión. Pero qué interesante. Dios. Todos están locos. Incluyendo mi hermana. 13, 14, 15, 16, 17 y Caterina nunca volvió. ¿Podrías no burlarte de mí, por favor? 9, 20. Es una broma. Puedo llevarte a Moscú. 21, 22, 23, 24. No, me dejaré chantajear por ti ni por nadie más. Escuchen esto. La esposa del presidente de la empresa, familia amiga, golpeó a un empleado solo por haberla empujado accidentalmente. Dios. Tiene mil comentarios. No vayas a leerlos todos. No. No los pienso leer. Pero sí pienso ir con ese empleado. Él debe odiar a su clase, así que... nos vestiremos sencillos, hablaremos con él, a ver qué sucede. Olga, muchas gracias. No sé cómo darte las gracias. Estoy en contra. Pues claro. Es más fácil vender la casa. Por favor, no te metas donde no te llaman. No grites. 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 Esto es para usted, señor Vankoski. Escúchame, ¿cuántas tomaste? ¿Cuántas píldoras tomaste? Todas. Ya tuve suficiente de esta gran tontería. Estoy bien. Todos van a pensar que estás ebrio. ¿Ebrio? Estoy... como en Nueva. ¡Vayamos al hospital ahora! ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Está Nicolai? Queremos verlo. Adelante. Nicolai. Buen apetito. ¿Cómo está? Buen apetito. Yo soy Olga. Y él es Dimitri, mi... ¿Esposo? Sí. ¿Qué quieren? Con esto creo que hablaremos mejor. Para usted. No bebemos. ¿No es así? Odio el alcohol de este niño. De acuerdo. De igual manera, nos gustaría hablar con usted. Así que... ¿Podemos... sentarnos? Bien. Sucede que... Al hombre al que usted denunció es una encantadora persona, en verdad. Y su esposa también. El señor Gleb lamenta mucho lo ocurrido y está dispuesto a compensarlo. Pero la cantidad que pide es algo... Esa suma se sale un poco de... Creemos que es demasiado. Sí. ¿Oíste? No les gusta la suma. ¿Quiénes son ustedes? Trabajamos con el señor Gleb y sabemos... muy bien que incluso para él, siendo rico, eso es mucho dinero. Así es, es mucho dinero. Tiene otros gastos. La empresa está al borde de la ruina. El mercado cambia y... Y nos... gustaría ofrecerle una cantidad que es más lograble. Espero que acepte. Es... Esta. Aquí tiene. Yo los conozco. Ambos son policías. ¿Ambos? Pero se cambiaron de ropa. Ahora lucen... más sencillos. Decidieron jugar... con nosotros a su beneficio. Ambos, salgan de mi casa ahora. Nuestra intención... ¡Fuera de mí! ¡Ahora estáis! ¡Vivote ya! ¡No aceptamos astropolitos! ¡Ey! ¡No nos haga daño! Nuestro plan falló miserablemente. No se puede negociar con ellos. Sí. Quita tu mano. Seguro. Me acostumbré a fingir amor. Creo que aquí... solía ver a Bedules. ¿Estaban por allí? Sí. Ahora solamente veo casas. ¡Me golpeaste con tu bicicleta! Eso es cierto. Yo me dirigía hacia allá. Sí. Nunca fuiste bueno girando. Sabes muy bien que eso no es cierto. Tenías las agujetas desatadas y estaba pensando si decírtelo o no. Me golpeaste fuerte ese día. Me lastimé las rodillas. Sí. Pero quería ayudarte. Me llevaste a casa para curarme, pero lo hiciste terrible. Sí, recuerdo que desinfecté la herida con vodka y gritaste tanto que tu papá dijo, ¿qué demonios hacen? ¿Por qué me recuerdas eso? Pero si fuiste tú, ¿quién empezó? ¿Yo empecé? ¿Por qué estaba la puerta abierta? Tranquila. Jakov se durmió en el concierto. Dios santo. No se preocupe. Le tocábamos algo de Brans. El público lo amó. Llamaré a un doctor de inmediato. Bien. No iré a ninguna parte. Jakov me necesita. Escúcheme. Jakov está cansado. Cuando despierte, estará como nuevo. Puede irse. Oh, este color le sienta muy bien. No es momento para eso. Sí, me disculpo. Pero escúcheme. Su hijo necesita estar sin usted. No será por mucho, pero en serio lo necesita. Él estará bien. Le doy mi palabra de amigo. Mamá. Ve a Israel. Olga, ¿qué sucedió? Bueno, nada hasta ahora. Es por ahora, pero pensaremos en algo. No se preocupen. Nos quedaremos con ustedes hasta que todo se resuelva. ¿Cuánto tardará? Oye, no lo sé. Ah, bien. Tenemos una hija que estudia en Moscú y compartimos un negocio que adoramos. Son ustedes. Sí, hay cosas que unen más que el matrimonio. No miren eso. En serio, es terrible. ¿De qué hablas? Enciéndelo. Un pasado común y cientos de personas que dependen de nosotros. Sí. ¿No, Olga? Sí. No, en serio. Les pido que por favor no vean eso. Nos avergüenza mucho. ¿Avergonzados? Lucen genial en la televisión. Aunque la iluminación no es la... Enciéndelo. ¿Qué consejo tienen para los matrimonios que siguen juntos? ¿Cómo mantener vivo el amor? ¿Mantener vivo el amor? No. Hablo en serio. No me veo bien allí. Ese día me maquillaron de forma terrible. Parecía un payaso. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué significa que deben mantener vivo el amor? ¿Y ahora qué? ¿Qué sucedió? Los cortes de luz son normales. No creo que sea normal. Sí. Aquí sucede todo el tiempo. Es lo peor. Es terrible. Bien. Vamos, cariño. Demos un paseo. ¿A dónde vamos? Solo salgamos a ver la naturaleza. No quiero estar aquí sin hacer nada. Ven, vamos. No se preocupen. Ya venimos. No sé qué vamos a hacer con ese tema. De no haber apagado la luz, no sé qué hubieses dicho. Gracias por eso. ¡Nicolai! ¡Devuelve eso! ¿Cuántas personas lo vieron? Tres millones. Hay muchos comentarios. ¿Qué demonios te sucede? ¿Nicolai? ¿Estás bien? ¡Llamen una ambulancia! ¡Necesitamos ayuda! Miren esto. ¡Ayuda! Parece un pez fuera del agua. Cree que es vodka. Aquí dicen que mañana no se acordará de nada de lo que sucedió ahí. Esto debe ser actuado. ¿Por qué lo creen? Dicen por aquí. El video llegó a las 3,5 millones de vistas mientras hablábamos. Esto ya se volvió viral. ¿Cómo ocurrió esto? Está por todas partes. ¿Quién lo hizo? No creemos que sea gracioso. Lo digo en serio. ¡Levántate! ¿Cuál es tu nombre? Yo soy... ¡Más alto! Lo olvidé. Señor Gleb, confirmamos que el video no fue grabado por las cámaras de la tienda. Hablamos con seguridad y nos dijeron que probablemente fue un transeúnte el que grabó el suceso y lo subió a Internet. ¡Quiero saber quién fue! Señor Gleb, debería ver el video. En serio explica muchas cosas. ¿Explicar qué? Tuve suficiente de estos comentarios. Hagan todo lo que puedan para sacar ese horrible video de las redes sociales y del Internet. Sí, claro. Señor Gleb, tenemos una situación. Nuestros almacenes se quedaron sin mercancía, las tiendas arrasaron con todo y los dependientes piden los productos en cantidades dobles. Además de eso, hay una demanda frenética de nuestra agua familia amiga. ¿Qué hacemos? Ya son cuatro millones y medio. Bueno. Sí, buen trabajo. Increíble. Me ocuparé de la mercancía. Lo siento. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Larga historia. Me llamo Misha. Mis padres están aquí. Ah, ya veo. ¿Así que vienes a visitarlos a veces? Mi mamá me escribió diciendo que ella quería verme. A tu edad, yo estaría fuera del país. No. Me gusta estar aquí. Es muy divertido. ¿Sí? Yo diría lo mismo. Divertido. Oh, Misha, ¿te gusta el terreno? Así es, mamá. Tomé unas fotos increíbles del campo y... ¿Acaso quisiste bañarte con ropa? No, yo... Justo como dicen aquí, larga historia. Mila. ¿Sí? Hoy quisiéramos comer cosas verdes. ¿Por qué no traes algo fresco? En otoño es saludable comer verde. Por supuesto. ¿Cosas verdes? Dije que tocaras. Pasaba por aquí para felicitarte. ¿Por? Olga. Lo logramos. ¿De qué estás hablando? Pues, el video demuestra que Katerina no hizo nada. Pronto lo olvidarán. Pero ahora Fyodorov no irá a la policía y lleva ya dos horas hablando por teléfono en su oficina. ¿Sobre qué? ¿Y cómo puedo saberlo? Pero no creo que se vaya. Entonces escucharé a escondidas. Olga, lo lamento. Estarás bien. No te perdono. Me quema la pierna. Toma asiento un momento, ¿sí? Te voy a ayudar. No te muevas. Ven aquí. ¿Qué haces? Tranquila, te ayudaré. ¿Qué haces? Dios. Siento algo de envidia. No es lo que parece. Vine porque me dijeron que estaban discutiendo. No, nada de eso. Solo hablábamos como personas normales. Bueno, sigan en lo suyo sin que los moleste. Pero aseguren la puerta. Increíble. Me gusta fingir estas cosas. Hay mucha... adrenalina. ¿Por qué mejor no vas a escuchar los secretos del jefe? Dime algo, Olga. ¿Acaso te gustó? No seas tonto. Sal de aquí. Revisa esa quemadura. ¿Pudiste escuchar algo? No lo creo. No dijo nada importante. Solo envió mensajes, llamó a Katerina y dijo que la amaba. ¿Qué significa? No sé, pero no irá a ningún lado por ahora. ¿No tienes que ir al estudio ahora mismo? ¿Por qué? Para convencer a Polina de quitar nuestro video de internet. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque soy más lista y lo sabes muy bien. Porque mentirle a Gleb con esto fue idea tuya. Porque eres un hombre y no puedes manejar situaciones difíciles. Bésame. ¿Estás loco? Gleb está ahí. ¿Un beso? Ah, lo resolveremos más tarde. ¿De acuerdo? Gracias. Chicos, ¿siempre se quieren así? ¿Sí? ¿Siempre? Eso me lo advirtió Katerina. Las relaciones interfieren con el trabajo. Y no la escuché como siempre. No lo entiendo. ¿Acaso quiere que nos queramos o no? Hola. Te eché mucho de menos. Vine para darte un abrazo. Escucha, Olga. Mamá se fue y tú nunca estás en casa. Me siento abandonado y muy solo. Sí. ¿Tuviste algo con él? ¿Quién? Con tu ex esposo. ¿Con quién más? ¿De qué estás hablando? Vamos, Jacob. Anoche soñé que estabas con él y ambos. Espero. Espero que lo disfrutes. Te recuerdo que él tiene a Mila ahora en su vida como esposa. Sí, lo siento. Cierto, cierto. Tienes razón. Sí. Aunque admito que me gustan tus celos. Sí, aunque me generen grandes inseguridades. Sí, no importa. ¿Quién es? No tengo idea. Entonces no abras. Pero podría ser muy importante. ¿Mamá? ¿Mamá? Hola. Hola, Olga. Mamá, ¿qué haces aquí? Alergias al sol. El primer día. Tuve que comprar un boleto de regreso. ¿Dónde están las llaves de emergencia del apartamento? Santo cielo, espero no haberlas perdido. Aquí están. Haré algo de café. Mamá, ¿por qué no llamaste? Lo hice. Diez veces y no atendiste. Sí, lo siento. Mi hermoso hijo. Cómo te amo. ¿O te alimentas solo con café? No, de hecho, he comido muy bien en la filarmónica. Por eso tuve un ataque de alergia en la rampa entrando al avión. De acuerdo, bien, me voy. ¿Y el café? Otro día. Por favor, no dejes que nos arruine la semana. No digas eso. Tu mamá hace todo lo posible por arruinar nuestros momentos a solas. Dime, ¿quién es alérgico al sol? Espero que te guste. ¿Por qué trajiste al enorme bebé al lugar? Para que respire aire fresco y vea la naturaleza. Misha, ¿te gusta? No me quejo, pero no hay internet. ¿Ya lo ves? Solo se preocupa por la falta de internet en su teléfono. Pero al menos se está comiendo. Misha, ¿quieres más sopa? Misha, ¿me escuchas? Claro. Pero, ¿puedo comer aquí? No, no puedes. Solo preguntaba. Cariño. ¿Te he dicho lo lista que eres? No lo creo. No que recuerde. Tu gran escándalo quedó grabado. Lo entiendo. Las ventas subieron y los extorsionadores se fueron. ¿Y ahora qué? ¿Recuerdas? ¿Que querías una casa en España? Sí. Elige la que quieras. ¿Yo? Sí. ¿Papá, y a mí me darás el auto? ¿Sabes? No lo creo. Debes trabajar por ello. No es como sea. Gleb, explícame por qué este cambio de humor. Te lo explicaré. Luego, cuando estemos solos. Sí, no me tortures. Espero que haya internet. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Te espero. Pensé en esperar a que salieras del trabajo y hablar un poco. ¿Llevas mucho rato esperando? Sí. ¿Me seguiste? Sí. ¿Y los resultados? Genial. Muy buenos resultados. Excelentes resultados, de hecho. Mila, eso no es lo que parece. ¿Sabes qué? Estoy harta. Se lo diré todo a Fyodorov. No, no puedes hacer eso. Mírame. No puedes estar celosa de Olga. Estuvimos juntos por 20 años. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué? ¿Qué significa para ti? Mila, eso significa que ya nos vemos como a unos hermanos. Yo a ella no la veo como a una pareja, sino como a un familiar. ¿Está bien? ¿Es en serio? Claro que sí. Vamos, sube al auto. Espera. Entonces, en 20 años, ¿me vas a ver de la misma forma que a ella? Mila. Hablemos de esto en 20 años, ¿te parece? Aún hay tiempo. Vamos. Vamos. ¿Por qué no tocas? Fyodorov viajará mañana. ¿Seguro? Sí. Me lo acaba de contar. Por eso vine a decírtelo. En cualquier momento me lo diría también. Pero me lo dijo primero. Sí, Jacob. ¿Por qué no vienes aquí? ¿Está lloviendo? Me traje un paraguas. No te preocupes por eso. Lo tengo todo resuelto. Mamá, mamá. Mamá, no me cuelgues, por favor. Bueno, se acabó. Por favor, no se desmaye, ¿sí? No he limpiado el suelo. ¿Tú eres Mila? Sí. ¿Cómo sabe eso? Un sitio de citas. Ah. Ya veo. ¿Quiere algo de sopa? Le diré que sentémonos y así podré explicarle todo. Quisiera algo más fuerte que eso. Pero por ahora está bien con la sopa. Uf. Por fin se acabará la pesadilla. Así es. De yo poder ver el futuro no lo hubiese propuesto. ¿A ti no te gustó? ¿Y a ti? Yacov no es celoso como Mila. Buen punto. Gracias. ¿Qué haces? No puedes solo quedarte a mi lado sin tener que abrazarme o besarme. Exageras. Oh. ¿Por qué tan serios? ¿Qué tienen? Nada. Nada. De acuerdo. Creo que me acostumbré a verlos juntos. Vayamos por Katerina y Misha y salgamos de aquí. Vamos. ¿Qué haces ahí? Está deliciosa. Es una locura. Entiendo a Olga. ¿Pero que Yacov se burle de su madre? ¿Quiere más? ¿Mamá? Aléjate de mí. Perdóname. Siéntate, Yacov. No cocinan esto en la filarmónica. Me alegra mucho de que hayas salido bien. ¿Y qué si no hay dinero? No es el fin del mundo. Trabajaré cuidando niños. ¿De qué estás hablando? No hagas eso. Hola. ¿Qué tal? ¿Quién es usted? ¿Ah, yo? La suegra de Mila, Dora Gardievna. Un placer conocerlos. Yacov me habló muy bien de ustedes. Oh, hermosa casa la de los Stepanov, ¿no es cierto? Muy bien. Vayamos a comer a un restaurante, si les parece. Gleb sigue queriendo decirnos algo importante y no encuentra el lugar adecuado para hacerlo. Por supuesto, señora Dora, acompáñenos. Katerina es el motivo de celebrar. Con muchísimo gusto. Me gustaría salir un rato para divertirme con mi querida Mila. Señora Dora, Gleb también toca el violín. Oh, vaya. Katerina, no exageres. Cuando era niño, practiqué unos seis meses. Qué modesto eres. Nada como Yacov. Nadie toca el violín como mi hijo. Lo siento, señor Gleb. Yo no he dicho nada. Por cierto, ¿cómo empezó a tocar violín? ¿Sobre qué pueden estar hablando ellos dos? De cualquier cosa. Olga no soporta los restaurantes. Siempre se queda afuera. ¿Y eso qué importa? Está con mi esposo. Justo ahora tu esposo soy yo. ¿Y ahora de qué se ríen? Yacov, abrázame ahora mismo. ¿Por qué tu paganini la está tocando? Relájate. Tienen que meterse en el papel. Solo eso. ¿Al menos te interesa lo que hagan? Claro. No me gusta que otra abrace a mi esposo. Realmente son una hermosa pareja. De hecho, lucen muy bien juntos. Puede ser ahí. Me gusta. Se ve muy bien. Graba ahí. Desastre. ¿Dónde? Justo ahí. Los Stepanov. Sasha. Espera. Sin lugar a dudas. Polina. Pero qué alegría verte. Sí, Dimitri. Hola. Muy bien. Un momento. Yo a usted la conozco. Es la anfitriona de En la Chimenea. Así es. Ah, bien. Venga con nosotros. Tenemos comida y algo de champaña. Siéntese donde mejor le parezca. Señores, les presento a Polina Lavroba. Él es Gleb Fyodorov, presidente de la empresa. Su esposa, Katerina, y su hijo, Mishala. Señor Fyodorov, no se imagina la popularidad que ha tenido el programa con los Stepanov. ¿O no podemos descargarlo? Amaríamos verlo completo. Bueno, Dimitri me pidió que no lo... Oh, de modos. Lo siento. Lo lamento. No fue mi intención. Me despecé con la cita. No sé qué ocurrió. Vamos, te ayudaré a secarte la camisa. Vas a ver que quedará como nueva. Dinos qué le pediste a Polina. ¿Yo? Sí. Pues ella dijo que le habías pedido algo respecto al video. Sí. Es que el impacto... de la entrevista fue muy grande. Y confundieron el nombre de la empresa en los créditos. En vez de escribir familia, colocaron comunidad. Además, no tenían el logo oficial y fue todo un desastre. Para evitar los problemas, le pedí que no colocaran la entrevista en internet. Eso fue lo que hice. Te felicito por estar atento. Cuando lo arreglen, ¿me lo envías? Con gusto, señor. Por supuesto. Polina tuvo que irse pronto, pero les manda saludos. Ah, y no pudimos hablar con ella. Entonces habla con nosotros. ¿No es lo que he estado haciendo? ¿Brindamos por ellos? Tienes razón. Bien, presten atención. ¿Pueden traerme algo de champaña? Bien. Antes de brindar por el amor y las parejas aquí presentes, me gustaría comentarles algo de suma importancia. Sí, déjalas ahí, por favor. Sucede que el video de mi esposa, aunque no lo crean, aumentó enormemente las ventas de la empresa. Misha, revisa eso. Bien, bien, bueno, te esperamos. Un momento, beban si quieren. Bien, escuchen. La semana que viene, la empresa familia amiga del conocido empresario Gleb Fyodorov saldrá al mercado con su primera emisión de acciones. Los expertos suponen que gracias al video viral que obtuvo varios millones de visitas en tres días y se convirtió en un éxito del internet, ayudará al precio de las acciones a superar al menos tres veces su valor. Eso es algo genial. El empresario Fyodorov es considerado uno de los hombres de negocios más exitosos. Sí, muy bien. Dimitri, Olga, gracias por su trabajo. También te agradezco a ti por todo cariño. Esto es gracias a ti. Por el amor. Sí. ¡Salud! 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 Aquí tienes, señor. Gracias. Oh, Dimitri. Gracias. Olga, quisiera quedarme aquí con ustedes. Ah, cariño, ¿qué tal si nos quedamos otra semana? No me molesta. Pero se supone que ibas a España conmigo. Ah, cierto. Elegí una con estilo neorrománico. ¿Qué ocurre? ¿Están asustados? No, pero... Nos emociona. Estaremos esperando que nos visiten en España. ¿Cierto, Gleb? Vayan en un mes. ¿Por qué tanto? Pueden ir en una semana. Oh, Olga, no sé qué dices, ¿sí? Tal vez, pero tendríamos que organizarnos. Sí. Allá estaremos esperándolos. No, gracias por todo. Gracias. En serio. Por ustedes. Entonces, nos dimos cuenta que aún existe el amor en el mundo. Les deseo todo lo mejor, chicos. Muy bien, chicos. Nos vamos. Mamá. Papá. Hola. ¿Cómo llegaste? Hola. Vaya, qué sorpresa. Hola. Hola. Los extrañé tanto que pensé en venir. ¿Ambos volvieron a estar juntos? No comprendo. ¿Cómo que volver juntos? Ellos están separados. Mamá se casó con un violinista famoso y papá está con Mila. ¿No lo sabían? ¿No lo sabían? ¿Por qué nos mira así? ¿Por qué nos mira así? ¿Por qué? ¿Por qué nos mira así? ¿Por qué nos mira así? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo vas tú? Bien. Soy directora general de marketing en una empresa comercial. ¿Y tú? Director de una empresa alemana. Debo encargarme de que los viajes al país estén en orden. Estoy en eso. ¿Y tu auto? Solo quiero caminar. Eso es todo. Pensé en lo mismo. Me hace bien. Sí. Adiós. Adiós. Misha, ¿sigue durmiendo? ¿Lo has visto? Yo pensaría que a su edad ya estaría despierto, haciendo ejercicio y desayunando con sus padres en la mesa. Yo a su edad era muy activo. Exacto. Porque trabajaba para ganar dinero. Gleb, eres estresante luego de un viaje de negocios. Ya no quiero hablar contigo. Katerina, ¿a dónde vas? Escucha, ven aquí. ¿Por qué tan enfadada? Si acabas de comer. ¿Qué? ¿Arrepentido por despedir a los Stepanov? ¿De nuevo con eso? Está sufriendo. No, fue la mejor decisión que he tomado. Sabes que fue lo correcto, lo sabes. Solamente los mentirosos y estafadores pueden mentir tan bien como ellos. Al igual que aquellos que en serio se quieren. ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Lo hubiese entendido o me equivoco? O les gustaba estar... No lo sé, cerca el uno del otro. ¿Qué? ¿No les basta con mentirme, sino ser criminales? ¿Qué sucede aquí? A tu papá le molesta que las personas se quieran. Además, piensa en enviarte a trabajar en las vías del tren y que yo vuelva al bufete. Oh, ya veo. ¿Pero podemos comer gratis? 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 Gracias. 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 Lo que realmente importa es que nuestros clientes estén contentos. Sí, así es. Sí, si solo nos da su firma, nosotros nos encargaremos de la entrega. Eso es correcto. Ah, demonios. No, 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 no. No estoy hablando de usted. Disculpe. Lo siento. Sí, buenas tardes. Me llamo Dimitri. Soy un gerente de ventas. Ofrecemos la mejor tecnología LED a los mejores precios. Buenas tardes, quiero siete rosas, por favor Hola, Olga Qué sorpresa Ya nos saludamos ¿La directora general se divierte vendiendo flores? ¿Te gustan las rosas? ¿Dijiste siete? Sí, siete ¿Desde cuándo compras tan pocas flores? Me atrapaste Trabajo temporalmente como gerente de ventas Vendo equipos LED a pequeños mayoristas Esto también es temporal Creo que es bueno que trabajes aquí ¿Por qué? Hoy es el cumpleaños de Mila Y no sé qué regalarle ¿Sabes qué le interesa? No sé Ah, sí, claro que sí La cocina Dale una sartén Cuanto más pesada, mejor Es un buen regalo Eso es muy gracioso, Olga Muy gracioso Gracias Espera Increíble Toma Gracias Daria me llamó A mí también Está muy preocupada por lo que pasó en el aeropuerto Ella me dijo que yo era un tonto, que podría haberla llamado o avisarle que se iba a comportar Nuestra hija es muy responsable ¿Viste lo emocionada que estaba cuando pensó que habíamos vuelto? Pues muchas personas de su edad tienen padres divorciados, casi todos Toma Espero que a Mila le guste su regalo Adiós Y muchas gracias Adiós Jacob, ¿qué es esto? Ah, fue Olga, está haciendo un curso de cocina ¿Podemos tener la tarea de Olga y lo que comemos por separado? No, mamá, eso sería irrespetuoso Cielos, eres demasiado bueno con ella, no te merece ¿Comiste esto? Sí ¿Cómo? Está bien, mamá, sobreviví Mamá, no lo tires, eso sería grosero Como tú digas Buenas tardes, señora Dora Buenas tardes, Olga Me alegra tener a alguien que cuide de Jacob cuando no estoy en casa Está bien, ya me voy No se enoje, por favor, es solo que Jacob ya me dice mamá también Olga, solo ocurrió una vez y fue en un sueño Cenamos juntos, hice frijoles y berenjenas al estilo tailandés No, gracias Jacob, recuerda que el botiquín tiene antiácidos Supongo que la cena romántica se cancela porque a tu mamá no le gustó mi comida tailandesa Olga, ¿qué te parece si vamos a pasear? Jacob ¿Sabes montar en bicicleta? No Déjame enseñarte ¿Hablas en serio? ¿Ese es tu fetiche? ¿Hombres en bicicletas? No, mi fetiche es un hombre con un violín No La verdad es que te molesta mi peso, admítelo Solo creo que necesitas ejercicio Olga, el esfuerzo físico que hago ya es agotador, creí que lo entendías Lo sé, lo sé amor Voy a llamarlo Richard Genial Como lo sabías ¿Qué cosa? Bueno Que voy a necesitar juguetes pronto ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué tienes miedo? Incluso escribí en mi perfil que quiero hijos ¿Pero cuál perfil? Bueno En el sitio de citas Ah Claro Lo olvidé ¿Estás segura? ¿De qué? ¿De qué estás embarazada? Bueno Eso espero Pero de todas formas Tú siéntate y acostúmbrate a ser padre Voy por el pastel Hola Hola ¿Me recuerdas? Claro que sí ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro Aunque justo ahora estoy trabajando Siéntate, por favor Aquí está su café Gracias Eres un Fyodorov ¿Por qué trabajas en un café? Bueno, quizás me equivoqué de carrera Lo respeto Entonces ganas tu propio dinero Siendo honesto Este Es solo mi segundo día Mi papá me regañó tanto Que decidí No hacer nada En vacaciones Cuando tenía tu edad Trabajaba 20 horas al día Tengo que estar a su altura Sí Tienes muy mala suerte Por cierto ¿Cómo me encontraste? Magia No, te estaba siguiendo Eso sí que es aterrador Sí Ahora tráeme un café Muy bien ¿Con un brownie? Con dos Y no tardes demasiado Señor Dimitri Está despedido Pero ¿Y eso por qué? Regalaste Demasiada mercancía en una semana Tanta materia prima Perdida Debería demandarte Pero los incentivos a los clientes Los regalos El apoyo en el área de ventas Son prácticas habituales Son casi leyes de la economía Somos una empresa pequeña Usted y sus leyes de la economía Pueden irse al demonio De acuerdo Adiós Escucha, Olga Estás despedida ¿Por qué? Vendiste la mascota de mi tienda El oso El de la buena suerte Tenía una etiqueta con el precio ¿Cómo iba a saber que no podía venderlo? Aquí vendemos flores ¡Sólo flores! ¿Ahora vamos a vender todas mis cosas? Vende también mis zapatos Aún no les he quitado la etiqueta Disculpe Ahora Tú eres la mascota Vamos Trabaja Hola Hola Nos hemos estado viendo mucho Sí Llevé el auto al taller Decidí reajustar el interior Está demasiado oscuro Yo también camino Para no molestar a mi casera Mi auto cuesta mucho más que su banco ¿Por qué sales tan temprano del trabajo? Están fumigando ¿Y tú? Yo superé el plan de ventas Me dejaron ir antes ¿Qué tal el regalo? ¿Le gustó a Mila? Bueno, está encantada Es como si lo supiera ¿Qué cosa? Que tendrá un bebé ¿De verdad? ¿Sí? ¿Te lo imaginas? Es increíble Sabes, tengo prisa Debo irme De acuerdo Adiós Bueno, la construcción de la casa está en espera Pero No sabes lo feliz que estoy De que Dimitri Ya no trabaje codo a codo con su ex Me quita un peso de encima Y siempre llega a casa temprano Dime, ¿qué te compró de cumpleaños? ¿Champú? No, te lo voy a enseñar Es gigante Su nombre es Richard Creo que sé dónde compró a Richard ¿En serio? ¿Dónde? Creo que en la floristería Donde conocí a Olga ¿Recuerdas que te hablé de ella? Bueno, tal vez me equivoqué Hay más de un oso como ese Hola, Olga Hola, señora Dora Hoy llegaste temprano Dejé mi trabajo Me despidieron realmente ¿En serio? Aunque tal vez eso es algo bueno ¿Qué clase de trabajo puede ser para ti vender flores? Me alegra que piense eso Permítame, yo termino de limpiar ahora Tengo mucho tiempo libre Siento que me estás echando, Olga ¿Qué está diciendo, señora Dora? Quiero preguntarte algo Dígame ¿Por qué no le das un bebé a Yaacov? Entiendo, es indecente preguntar esto Pero soy su madre Tengo derecho a saberlo Viven juntos hace un año ¿Estás bien de salud? No hay nada malo con mi salud Es que... Yaacov no está listo todavía Yaacov nunca estará listo Tienes que tomar el asunto en tus manos ¿Lo amas? Si lo amas, Olga Dale un bebé ¿Entendiste? Hola Hola ¿Usted tenía un oso en venta? No estaba a la venta Era una mascota ¿Dónde está? Lo compraron Una de mis empleadas lo vendió De ser por ella, habría vendido la tienda ¿Ella se llamaba Olga? ¿Quién te lo dijo? Sí, fue increíble, amigo Bien, iré la próxima vez Hola Hola Hola, ¿puedo hablar contigo un momento? Hola, sí, claro Tu esposa y mi esposo están saliendo ¿Qué dices? Lo que oíste Bueno, mi esposa y tu esposo estaban casados Creo que es normal que hablen de vez en cuando Tienen un eje en común, pero no hay nada de malo en eso ¿Qué pasa si... Si hacen más que hablar? ¿Qué quieres decir? De acuerdo No puedes sentirlo, es como si hubiera una especie de conexión entre ellos No, no lo siento Confío en mi esposa Pero yo no confío en ella En mi opinión, ella solo intenta robarme a Dimitri Y... ¿por qué no tomó tu apellido? Porque... ¿Sabes cuántos documentos hay que cambiar? No tiene tu apellido porque quiere seguir siendo la esposa de Dimitri Oye, Mila No entiendo ¿Qué es lo que quieres? Pensé que ibas a proponer algo Por ejemplo... Tener una aventura conmigo Para que tu esposa se pusiera celosa y dejara a Dimitri ¿Otra vez? No, gracias Ya fuiste mi esposa Es suficiente Entiendo Perdona Pensé que ibas a ayudarme Mila Mi esposa no arruinará tu matrimonio Déjala en paz No conoces a tu esposa Nos vemos otra vez ¿Se te corrió el maquillaje? Déjame llevarte a casa, por favor Gracias, pero prefiero caminar Te acompañaré a la salida De acuerdo, pero no preguntes nada No sé qué hacer Siento que Olga no es la indicada Y Mila sí lo es Pero no puedo hacer nada Y sé que no puedo interferir La que fue mi mejor amiga Y la que me aconsejó toda mi vida Se casó conmigo y se divorció Sin que yo pudiera enterarme Que todo fue parte del plan de mi querida hermana ¿Te casaste? Pero, ¿por qué te sorprende tanto? Bueno, pensé que me estabas cortejando Estoy cortejando No te preocupes Ahora estoy divorciado y vivo con mi hermana Bien, ¿cómo lo hizo? ¿De verdad tú quieres que te la presente? Está bien No estás embarazada ¿Cómo que no? ¿No lo estás? Solo escribe que sí ¿Por qué lo haría? ¡Por mí! Así Dimitri la olvidará ¿Sabes? No voy a escribir nada Tienes que ser honesta Solo inténtalo de nuevo Después vas a agradecérmelo Eres una mala hermana Tu hermana mayor ¡Diablos! Entonces, él solo se quedó viendo con la boca abierta Ya llegamos Aquí es donde vivo ¿Rentas una habitación? Sí Bueno, yo no Mis padres me ayudan ¿Y puedo pasar? No Aún no nos conocemos tan bien Bien Me limitaré a cantarte una serenata ¿Cuál es tu ventana? Misha, ¿puedo pedirte un pequeño favor? Puedes pedirme lo que quieras ¿Podrías decirle a tu padre que le devuelva a los míos su trabajo? ¿Esto es en serio? Sí Entiende Es mi culpa que los despidieran Yo perdí la cabeza por un segundo Cometí un grave error ¿Sólo me buscaste Para pedirme que hiciera eso? Sí Bueno, soy un tonto Misha, déjame explicarte No, no, no Hablaré con mi padre Y le voy a dar un ultimátum O le devuelve a tus padres sus empleos O... Dejaré de estudiar y me voy al ejército Eso es Iré al ejército Lo principal, Dora Es que la persona no se dé cuenta de que está siendo manipulada La persona debe tener la impresión de que todo sucede por su propia voluntad Esa es la clave del éxito ¿Sabes algo, hermana? Si sigues celebrando cada éxito a este ritmo, tu presión arterial subirá hasta el cielo ¿Y cómo sabré si el plan tuvo éxito? ¿Cómo sabes si están en la casa de campo? Paciencia Solo ten paciencia Rosa ¿Qué sucede? Solo es jarabe para la tos Román, ve a dar un paseo Vamos, vándalo La vida, Dora Pondrá cada cosa en su sitio Una vez, una persona vino a mi agencia de viajes Pidió un viaje a Egipto Pero entonces vio un folleto sobre Madagascar Y se olvidó de Egipto Se fue a Madagascar absolutamente feliz Pero, el folleto se lo di yo Rosa, ¿qué quieres decirme? Bueno, si los Stepanofil aún sienten algo el uno por el otro, deberían ceder pronto Solo necesitan un pequeño empuje Debo decir que me impresionas Eres como una detective Ni siquiera yo pude conseguir el número de teléfono de la exesposa de mi hermano Gracias, muchas gracias, Rosa Ay, ¿de qué, Dora? ¿Qué sucede, Olga? Eso quiero preguntar, ¿qué sucede? Fuiste tú la que me escribiste Fuiste tú quien me escribió Ven a la casa de campo, Dimitri ¿Por qué no me llamaste? ¿Y tú? Te estaba llamando y no respondías Sí, sí, yo también llamé a ese número Como no respondías, pensé que tenías otro número No entiendo nada Mírame, vine corriendo en pijama Pensé que te había pasado algo Yo también vine en pantuflas Sí, lo hice Lo hice sin avisarle a Mila Yo no le dije nada, Jakov Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Qué? ¿Quién nos escribió los mensajes? Bueno, no lo sé Pues, ¿quién tiene nuestros números? Alguien que nos odia De nuestro anterior trabajo ¿Saben qué hicimos? Pasar la casa de mi suegra como nuestra Ya sé quién lo hizo ¿Quién? Fuiste tú ¿Yo? Pues tiene sentido Sí, sí, recuerdo cómo me mirabas Cuando te dije que Mila iba a tener un bebé Me destrozaste con tu mirada ¿Qué? Pero tú Yo Estoy harta Olga ¡Olga! ¿No hay cobertura? Ningún taxista vendría aquí a la medianoche ¿Y tú vendiste tu auto? Yo también vendí el mío No tenía dinero para el combustible Me compraré algo más barato Oye De verdad no fui yo Me alegra que Vayas a ser padre de nuevo Entremos Está haciendo frío Gracias por todo Siento como si volara Espera, espera ¿A dónde vas en ese estado? A casa Román, llévale a tu habitación No en la primera cita No, no No fue una cita Fue como un viaje de negocios Román, duerme aquí, ¿de acuerdo? No quiero objeciones Lo importante de todo Es que piense que todo sucede Únicamente por su voluntad Román, no seas grosero con tu hermana Rosa, querida ¿Dónde estuviste en toda mi vida? Tengo una idea Genial Te la diré mañana Cuando estés en mejor condición Vamos, vamos Oh, Román ¿Me prestas un pijama? Aunque solo me gustan los de rayas Misha, espera Perdóname, por favor No importa Aún no hablo con mi papá No lo hagas ¿Por qué? Porque tu padre no cambiará de opinión Y yo no quiero que vayas al ejército ¿Qué te importa eso? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Creo que Misha tiene una novia ¿Por qué? Bueno, está besando a una chica en nuestra puerta Espera Espera Oh, oy, 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 oy ¿Por qué tienes esa cara? ¿Quién es? No lo sé Interesante ¿Por qué ella se despide de él y no él de ella? Pregúntame algo más fácil ¿Te digo la respuesta? Porque su padre es rico y esta chica besa a nuestro hijo por mi dinero ¿Tiene sentido? No tienes que darle dinero Deja que se diviertan un poco Dime, ¿por qué estás tan enojado? No estoy enojado Estoy preocupado por nuestro hijo Bueno, ¿acaso quieres que le pida que nos presente a su novia? Sí, la verdad Si es una chica Normal, pues No tengo problema Sí, claro Creo que Daria tiene a alguien ¿Por qué lo dices? Es el tercer día que no llama A mí tampoco ¿Crees que es amor? Ahora está sola en Moscú Debió encontrar a alguien Sabes Eso tenía que pasar tarde o temprano Para mí aún es pequeña ¿Recuerdas lo pequeña que era? Sí, claro que me acuerdo Iba al pueblo todos los días por leche de cabra Y te la escupía En la cara Lo recuerdo bien Sí Tienes razón No bebo leche desde entonces ¿Qué estás haciendo? Me estoy calentando Te di mi abrigo Tengo mucho frío Está despierta Dimitri ¿Dónde estabas? Y en pantuflas Casi descalzo Solo tenía problemas Para dormir Solo eso Me asusté mucho ¿Por qué no respondes el teléfono? Demonios Mi teléfono estaba apagado Lo siento ¿Estás bien? Creo que deberíamos preguntarle a Vika No, Mila Estoy bien En serio No lo estás Si lo estuvieras Dormirías bien ¿Sabes? Vamos, Mila No aceptaré un no Uh-huh Um Uh-huh 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 Gracias. Hola, Olga. Buenos días. Lamento asustarte. Está bien, solo tengo que acostumbrarme a que entre sin tocar la puerta. Bueno, es mi casa después de todo. No tengo el hábito de tocar mi puerta. Perdón de nuevo. Vamos, vamos. Somos familia. ¿Quiere un café? No, es demasiado fuerte para mí. ¿Qué haces levantada tan temprano? No puedo dormir. Voy a tomar un café y a buscar empleo. ¿Y nunca saliste de la casa? No. ¿Por qué lo pregunta? Te noto muy despierta, como si no hubieras dormido. Estoy preocupada. No tengo trabajo, ¿recuerda? Yacof, ¿está en casa? Sí. Está durmiendo. ¡Yacof! ¡Yacof! Mamá, ¿qué sucede? ¿Olga durmió aquí? Sí. ¿Dónde más iba a dormir? ¿Seguro? Estoy seguro. Mamá, ¿qué es ese olor? Jarabe para la tos. ¿Seguro que no fue a ningún lado? Claro que sí. Mamá, oye. Mamá, ¿estás bien? Mamá, ¿süss,án? Mamá, ¿no? Mamá... 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 No te enfades tanto, Dora. ¿Y qué si el primer intento falló? Suele pasar. Lo principal ahora es colocar bien las piezas en el tablero. Jacob debería ver a Mila más a menudo. Lo tengo. Haz que trabaje con la filarmónica. Román, ¿nos ayudas? Rosa. No me metas en tus planes, por favor. Dijo que sí. Y también sé qué hacer con la otra pareja. Solo necesito personal en la agencia de viajes. ¡Mila! ¡Qué sorpresa! Hola, señora Dora. Creí ver a alguien familiar mientras caminaba. Y bien, ¿cómo te trata la vida? Sí, todo está bien. Dimitri vendió el auto y ayer lo despidieron. ¿En serio? Eso es terrible. ¿No quieres un trabajo? Sí, por supuesto que sí. Pero aún no consigo nada normal. Sabes, yo puedo ayudarte. ¿En serio? Lo siento, pero tengo que rechazarlo. Entiendo, no tiene que disculparse. ¿Fiodorov hizo esto? Usted y su esposa están en la lista negra de todas las agencias de contratación y de las grandes empresas. Tienen una muy mala reputación. Claro. Ella es mi exesposa. ¡Exesposa! Que tengo un buen día. Hola, Daria. ¿Dónde estabas? Ah, papá, no te preocupes. Estoy bien. Es solo que me dejé llevar por el momento y por eso no llamé. Solo dime cómo se llama el chico. Me descubrió. Sí, se llama Misha. Tiene un buen nombre. Y dime, ¿dónde estudia? Papá, no te preocupes. Es mesero y aún no estudia en ningún sitio porque... porque va a alistarse en el ejército. ¿Cómo que un mesero? ¿Con quién está saliendo? Papá, es un buen chico. ¿Un buen chico? Solo está jugando contigo. Soy una adulta. Puedo cuidarme sola. ¿Una adulta? Es obvio que ese tonto solo quiere divertirse antes de enlistarse. Sé bien de lo que hablo. Él colgó. ¿Por qué le mentiste si sabes dónde estudio? Estaba confundida. No sabía qué decirle. No sé qué va a hacer mi papá si se entera que mi novio es hijo de Fyodorov. Por cierto, mi papá también quiere conocerte. ¿Qué hacemos? No tengo idea. No tengo idea. ¿Qué sucede? Tenía una entrevista de trabajo. Siéntate. Es sobre Daria. ¿Qué sucedió? Me acaba de llamar. Está saliendo con un mesero. ¿Eso es todo? No, no es todo. No estudia nada y quiere ir al ejército. ¿Y qué? ¿Qué quieres decir? No estudia nada y quiere ir al ejército. Pero si ella lo quiere, esperará a que salga del ejército. Demonios, ¿por qué siempre eres así? ¿Cómo? Exactamente así. Siempre me llevas la contraria. Si yo decía, esto es malo o está mal, tú siempre decías, no. Solamente veámoslo de otra manera. Y ahora, Daria perdió el camino por tu culpa. Una chica inteligente y educada. Sale con un delincuente. Y dime, ¿por qué crees eso? Bien, quizás exageré. Pero mi hija tiene clase. ¡Clase! Él no tiene educación. Confío en ella. Ella no piensa con claridad. Esto es culpa de las hormonas. Si ella está enamorada de él, entonces es un buen chico. No puede ser un buen chico. No tiene educación. ¿Recuerdas cuando compraste la bicicleta? Tenía miedo de que se cayera y se lastimara. Pero dijiste que la dejara, que se caería, pero que así aprendería a montar. Déjala hacerlo. ¡Que se caiga! Eso le enseñará lo que es la vida. ¿Es lo mismo? ¿Una bicicleta y su novio? ¿En serio? ¿En serio? Lo siento, Olga, pero llámala. No voy a llamarla. Debes llamarla y decirle que estudiar es más importante. Pues no hablamos de eso. Pero igual es importante. Bueno, me tengo que ir. Te extrañé mucho, Olga. Cuando tengas otro hijo, lo educarás como quieras. Y Daria ya es adulta. Déjala hacer lo que quiere. Es su vida. ¿Qué? Los análisis son buenos. El encefalograma es excelente. Creo que la falta de sueño puede ser por el estrés. Solo recomiendo que se relaje. ¿Eso es todo? Bueno, también puede ir a un laboratorio de polisomnografía para el seguimiento diario. Pero hay una cuota. Sí. No hay problema. Lo pagaremos. No, no. Simplemente no podemos hacer eso ahora. Entonces toma magnesio. Dos veces al día no puedo ayudarte más. Si es así, entonces yo iré a ver al doctor en jefe. Y yo sola me encargaré de los trámites del seguro. Iré yo. Iré yo sola. ¿Te dijo que no está embarazada? Espere. ¿Qué está diciendo? Pues eso, suele pasar, no funcionó. Demonios. Eso sí que es una pena. ¿Y eso es preocupante? No, claro que no. ¿Cuántos años tienes? Tendrás más bebés. Gracias. ¡Ese idiota! Ah... ¿Qué sucede aquí? Dimitri está triste porque tú no estás embarazada. ¿Qué sucede aquí? Cariño. Uy. Demonios. Rosa, escucha. Ya apareció, sí. Ahora lo importante es que el pez muerda el anzuelo. Así es. Tu, tu, tu. Adiós. Su entrada. Sí, fila 10 a la derecha. ¿Su entrada? Sí, fila 9 a la derecha. ¿Su entrada? Lo siento, no te había visto. ¿Disculpa? Bueno, yo trabajo aquí por ahora. Ah, sí, entiendo. ¿Puedo pasarse en una entrada? Claro que sí. Gracias. Por favor, ¿su entrada? ¿Hola? ¿Hola? Sí, llamo por el trabajo. Gleb, ten paciencia, ¿sí? Lo siento, solo tengo mucha hambre. Espera unos cinco minutos más. Ahora vendrán los chicos y nos sentaremos a la mesa. Te lo ruego, compórtate. No le preguntes a una chica que acabas de conocer quiénes son sus padres. Jamás haría algo así. Lo sé, era por si acaso. No, Misha, creo que no iré. Oye, relájate. ¿Cuánto tiempo te vieron? Dos segundos. Además, tenías otra ropa, otro peinado y era de noche. ¿No me reconocerán? Aunque te reconozcan, déjalos. Pero tu padre no va a dejar que nos veamos. Puede intentarlo. Eso es lo que temo, Misha. No quiero que te pelees con tu padre. Daria, pase lo que pase. Vamos. Espera. Me pondré anteojos. Bienvenida, Olga. Hola, señora Rosa. Te estábamos esperando. Es un gran honor que hayas aceptado trabajar con nosotros. Muchas gracias. Por favor, señora Rosa. No, no, no. Sabemos que especialistas de tu nivel no son muy comunes. Vamos. Te enseñaré la oficina. ¿Puedo colgar mi abrigo? Adelante. Ah, ¿tendré mi oficina? No exactamente. Tendrás un compañero. Venderán viajes juntos. Es un hombre muy decente. Ajá. No hay problema, ¿cierto? No, está bien. Entonces, vamos. Te presento a tu compañero, el señor Dimitri. Él trabajará contigo. Espero que se lleven bien. Pónganse cómodos. Los dejaré solos. Me voy. No sean tímidos. No sean tímidos. No sean tímidos. Los dejaré solos. Los dejaré solos. Tímidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Ni yo? ¿Gleb? ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué? A esa... ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué? Estaba repartiendo... ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal si cada... ¿Qué? 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 ¿Dos teléfonos? ¿Qué? 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 Sí. Tenemos esas opciones de pago. Además, recuerde que están los paquetes turísticos que incluyen aún más descuentos. Aquí lo podemos esperar para ofrecerle las mejores opciones. ¿Mañana? Por supuesto. Trabajamos a partir de las diez de la mañana. Con gusto. Hasta luego. Dora, sí, está hecho. Rosa, me siento como una criminal. Yo no. Me siento como ese... Bebé el de las flechas y el amor. ¿Cupido? Sí. Somos Cupido en dos personas. Oh, Rosa, te llamo luego. Tu carruaje. Llega temprano, señor Román. ¿Nos da tiempo de tomar el té antes del concierto? No bebo antes de un concierto o solo después. En mi opinión, si me lo permites, tienes miedo. ¿Miedo de ti? Sí, porque luego te verás. Tentado a pedirme matrimonio. Vamos andando. No quiero retrasarte ni un segundo más. Por favor. También tenemos descuentos para personas de la tercera edad. Usted y su esposa pueden pedirlo. Claro. Adiós. ¡Olga, abre! Yo no cerré. Entonces, ¿quién lo hizo? Estaba aquí sola. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Sí, pero quién lo hizo. No puede ser. Su Reason Joe. ¿Quieres o fin? La Biblia Creo que nos encerraron. ¿De qué hablas? La jornada laboral se acabó y no hay nadie más aquí. Se olvidaron de nosotros. Llamaré a Rosa. Parece que su teléfono está apagado. ¿Y ahora qué? Yo no lo sé. Oye, ¿por qué no pateas la puerta principal para que suene la alarma y venga seguridad? Así podríamos salir de aquí. Ya lo hice y no ocurre nada. Tal vez no funcione. Estamos en un quinto piso. ¿Olga? ¿Qué? Tiraré la puerta. Mejor no rompas nada. Tendríamos que pagarlo luego nosotros. ¿Entonces qué hacemos? Solo no toques nada. No quiero buscar otro empleo, Dimitri. Este me gusta. Dios. Mila se enfadará. Entonces, llámala y explícale lo que sucede. No puedo. Creo que dejé el teléfono adentro. Aquí está. No contestes. Prefiero decirle que no irás para que no se preocupe y te busque en la morgue. Sí, tienes razón. Contéstale. Voy a explicarle con mucha calma. Mila, hola, es Olga. Escucha, Dimitri y yo estamos encerrados en la oficina. Olga, ¿qué significa eso? No te preocupes. Yo estoy en la oficina y tu esposo está solo. En el corredor. ¡Mila! ¡Mila! ¡Dice la verdad! ¡No se para una puerta! ¿Sabes? Estoy cansada de esto. ¡De que siempre estés con mi esposo! Colgo el teléfono. ¿Qué fue eso? Tu esposa y el mío, de nuevo, están juntos. ¡Rayos! Tienes otro ataque de celos. No es mentira. Los encerraron en una agencia de viajes donde habían aceptado trabajar juntos. ¡Juntos! ¡Juntos! Ya, 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 ya. Si tan solo supieras lo agradecida que estoy. Si supieras lo difícil que fue conseguirle trabajo a Mila. Por suerte, la de Recursos Humanos es mi exesposa. ¿Por qué me ves así? Mantengo buenas relaciones con mis exparejas siempre. Pues de eso no tengo la menor duda. ¿Me acabas de llamar Mujeriego? No, pero sin duda eres un hombre encantador. Sube. Te llevaré a ver la ciudad de noche, querida. Abróchate porque me gusta ir rápido. ¿Sabes, Olga? A veces pienso que nos divorciamos por nada. Mientras trabajamos juntos, no me daba cuenta. No lo pensé. Tal vez porque... siempre te veía. Y cuando Fyodorov nos echó, dejé de verte todos los días. Y me di cuenta de que te he hecho mucho de menos. Olga, realmente te extraño. ¿Aún sigues ahí? Debes pensar que estoy loco. ¿Sabes algo? Empecé a caminar por nuestro callejón para poder verte. ¿Qué piensas de eso? ¿Hola? ¿Te dormiste ahí dentro? No, yo... no tenía intenciones de volver contigo. De hecho, al principio estaba segura de ello. Nuestro primer beso y salida... esos sitios no me importaban. Pero ¿sabes qué descubrí? Que sí me importan. y quiero recuperarlo... y empezar de nuevo. Estoy segura de ello. ¿Me escuchas? De no haber salido, te hubieses... quedado encerrado... conmigo. ¿Qué? ¿Pero... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hubiera...? Cuanto lo siento Estaba observando las llamadas perdidas Y recordé que no se habían ido todavía Así que volví, en serio lo siento Yo pagaré por todo No, 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 no importa ¿Están bien? No, no estamos nada bien Necesitamos otro teléfono y oficina Sí No prometo nada Qué hermoso Gracias No era muy fan del violín Pero en tus manos es increíble Mila, creo que vas a escuchar más de mí Sí Ahora que estoy aquí Pero ¿No crees que estén en la misma oficina? No importa Quisiera dejar de preocuparme Mila 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 No, no, por favor no te vayas Mila Es bueno Que llores, ¿sabes? Olga nunca haría eso Ella es así ¿Nos vamos? No Dime qué sucede Ah, no lo sé No puedo dormir Ve al doctor Te recetarás somníferos No me harán nada Tenías razón, Katerina Estoy atormentado Fui muy lejos con los Stepanov Despedirlos está bien, pero ¿Por qué arruinar su futuro? Llámalos y pregunta cómo están ¿Yo? ¿Por qué? Claro ¡Ay, ay, ay, ay! Cuánto orgullo Si todo va bien Duermes bien Si no Los ayudarás con el trabajo ¿Qué tanto piensas, ah? Es tener que tragarte tu orgullo O dormir bien Elige ¿Tú Podrías llamarlos? Oh, no, 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 no Dame eso Esto lo tienes que hacer tú Hola Mira, llegué tarde y no quise despertarte Por eso estoy aquí Quiero Que renuncies ya ¿Qué? Te pido que renuncies a tu trabajo Mira Acabo de conseguir un trabajo con un sueldo estable Y que además me gusta Deja tu trabajo, yo Yo te dejo a ti Otra vez no Pensé que ya esto lo habíamos hablado Mila, te dije que no me interesa estar con Olga de nuevo ¿Sí? Entonces, ¿por qué me mientes? ¿Por qué? ¿Crees que no sé de dónde vino eso? ¿Me has estado siguiendo? Ni hay más Aquí Te espero allá, Olga Sí, te lo explicaré No expliques nada Es tan obvio que algo sucede Y me siento como una tonta Mila, por favor No te enfoques en eso Te equivocas conmigo Pensé que había Conocido a un hombre distinto Y tú eres ¿Sabes qué? Cuando conseguí el trabajo Pensé Que más bien te alegrarías por mí Sí ¿Sí? Pues no me lo demuestras bien Siguiendome a donde vaya Y además revisando mis cosas Siempre que estás insegura Escúchame bien Mi ex nunca me revisó el teléfono Tengo cosas que hacer Buen día ¡Ve y vuelve con ella! Yo también tengo Cosas que hacer Olga, ¿qué sucede? Bebo café ¿Qué ocurre entre nosotros? Todo está bien Ya veo Para ti todo está bien La mirada ausente Ni siquiera una taza de café para mí ¿Tan difícil es servirte el café tú mismo, Jacob? No es eso Lo siento Pero mi ex me distrae un poco ¿Tu ex? ¿Tu ex te distrae? No te preocupes Solo es algo laboral, Jacob Claro que pasas mucho tiempo con tu ex esposo Es algo normal Déjame hacerte el café, por favor No, gracias Yo lo hago Como tu ex De acuerdo Ya me voy Buen día, Olga Buen día ¿Está todo bien? Olga salió de la casa con prisa Mamá, ¿dónde estabas? Pues aquí en la casa No, ayer no estabas aquí en la casa Anoche Tú no estabas Ni Olga Estabas solo Pobre chico Siempre te afectó Que no estuviese contigo Gritabas tanto, tanto Y te orinabas Mamá Papá está feliz por ti Qué bueno No es bueno Vamos Dijiste que debía gustarle Para dejarme salir contigo Pero solo en citas ¿Y si quisiera casarme contigo? Entonces cuando lo pienses Decidiremos qué hacer ¿Hola? Sí, mamá Papá también me dijo eso Sí, es un mesero Daria, envíame una foto Por favor Tu papá está histérico Y necesito calmarlo con eso Pero qué sorpresa encontrarte aquí Siempre vengo a esta agencia cuando quiero Le entiendo En estos momentos tenemos descuentos a ciertos destinos Podemos ofrecerte un fin de semana en Jerusalén Por menos de lo que crees Espera un momento Fyodorov llamó ayer Quiso saber cómo estaban Está bien ¿Y qué tal? No lo sé Pero siendo honesta Luces bien Pues no te equivocas Escuché que Olga había conseguido un buen trabajo Y que tiene un buen esposo Sí, así es, así es ¿Sabes? Creo que Gleb se siente culpable Por la forma en la que los trató Pues qué bien Me alegro mucho por él Mira Mira, un hermoso recorrido por Madagascar Treinta por ciento de descuento Solo lo consigues aquí Buen alojamiento Justo aquí Tenemos que hablar ahora, Dimitri ¿Qué haces aquí? Qué bueno verte Hola ¿Ustedes trabajan juntos? Sí Así es el destino Olga está en todas partes ¿No es así, querida Olga? Me alegro, en serio ¿Quieren que le diga a los chicos que vengan? Así podrían visitarlos ¿Quieren? Agencia de viajes Cook Me llamo Olga ¿En qué puedo ayudarlo? No interrumpo ¿Qué haces aquí? Toma, bebe un poco ¿Qué es eso? Es para la fiebre Cariño Pude llamar hoy Sé cómo están ¿Cómo están? Dicen que bien Eso me alegra mucho Pero sigues con fiebre Sí Es Un virus Pasará Como todo pasa A veces se necesita Algo así para salir con fuerza Nada ni nadie me vence Vamos Desvístete para untarte algo Eso me gusta Oye, no hemos hablado de Daria De acuerdo Podemos salir y hablar cuando quieras Para que alguien nos vea Entiendo ¿Y qué sugieres? Yo No lo sé Bueno Puedo Notar en tus ojos Que quieres Hacer algo más No Yo solamente quiero hablar De nuestra hija Sin que nadie nos interrumpa ¿Sí? Yo también quiero hablar De nuestra hija Sin que nadie Nos interrumpa Alguien está Llamando Prometiste no tocarme Yo cumplí mi palabra Pero no te opusiste No me dejaste No te dejé Tuve que seguirte en ello Creo Que venir no fue buena idea Lo sé Siento que todavía Seguimos juntos Y realmente no puedo evitarlo Ya tengo que irme No quiero Que Dora sepa Que tomé sus llaves Siempre nos preocupamos De más ¿No lo crees? No, no ¿Qué estás haciendo? Espera Yo Ni siquiera sé Lo que estamos haciendo ahora Ni yo Es confuso Rosa Se llevó las llaves De la casa Las dejé en la mesa Por accidente Bien hecho Bien hecho Dora ¿Cómo está Jakov? No lo sé No contesté el teléfono Y me preocupa Yo esperaba Más de Dimitri Le entregué toda mi vida Siempre soñé con casarme Pero ahora solo quiero divorciarme ¿Sabes lo frustrante que es? Ah, es horrible Lo sé Yo siempre quise ser el esposo perfecto para ella Ahora, ahora es una extraña Parece amarme Quererme Pero sus pensamientos siempre están en otro lado Su mirada está ausente La verdad siento que no le importo nada ¿Qué tienes? Nada, no es nada Solo es el hombro Sostengo el violín con este brazo Y me duele un poco Ah Ah, bien Sentémonos aquí No es nada En serio Solo siéntate Bien, espera Es normal que me duela un poco Bien Uy Mucho mejor Claro Sí Hice Unos cursos de masajista Pensé en aprender para hacérselos a Dimitri Sí Sí Pero no le gustan Pues me gusta mucho Se descoció un botón Mamá se va a encargar Ah Ven Déjame coserlo Ah Vamos a mi casa Mila ¿Te imaginas Si tu esposo llega a casa y nos ve ahí? Ah ¿Y qué? No No eres un cualquiera Tú eres el esposo De su ex esposa Vamos Ah Está bien Oye ¿Ah? No deberíamos Vernos más Sí Sí Aún no sé cómo Podré ver a Mila Es sencillo Yo mañana renunciaré para salvar tu relación Vamos No puedes hacerlo Sí Yo lo hago No, no Ah De todas formas Yo puedo buscar otra cosa Jacob Él tiene un buen salario Así que Puedo estar tranquila por un tiempo Está bien De acuerdo Sí Adiós Sí Adiós Oye Ya pude ver al novio de Daria ¿Dónde? Velo por ti mismo ¿Fiodorov lo sabe? No lo creo Olga ¿Mhm? Tenemos que hablar más sobre Daria Sí Tenemos que hablar Sobre Daria ¿Entramos? Sí Vamos Mi mamá también lo enrolla y lo muerde a veces Justo así Ya está Bien ¿Qué calor? Listo ¿Borj? ¿Borj? Sí Dicen que lo hago bien Misha Misha ¿Por qué estás gritando de esa forma? ¿Ya viste esto? ¿Dónde está Misha? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Dónde fue esto? ¿Cómo tienes eso? Los Stepanov acaban de llamar Diciendo que no tienen nada que ver con esto Ni con la aventura de su hija ¿Qué es esto? No es lo que estás pensando, papá O mejor dicho Ella en realidad me usó y me sedujo Para devolverle a sus padres su trabajo Pero Daria se enamoró de mí Y yo igual No quiero estafadores en mi casa Nunca más Es como su madre y su padre No, 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 no Deja de gritar No quiero que te enfermes Y tú La reconociste Y no me dijiste No lo oculté Yo solo no hablé ¿Pero qué sucede? ¿Por qué todos mienten? No voy a dejarla ¿Me estás escuchando? Pues creo que lo harás Entonces me iré de la casa ¡Eso sí que no! Soy mayor de edad ¿Lo olvidas? ¿Qué estás haciendo? Recuerda Me sacaste de la Boda de tu mejor amiga ¿Recuerdas? ¿Por qué finges ser un santo? ¿Qué sugieres? Comprender y perdonar ¿No piensas ser un autoritario, cierto? Déjalos Todos me mintieron ¡Todos! Lo hacían porque pensaban Que eras muy duro Pero eres Amable y dulce ¿A dónde vas? Hablaré Con Misha Y luego lo Llevaré a casa Quizá tengas razón ¡Abrígate! ¡Abrígate! Detente No sé qué sentir Olga ¿Ah? ¿Por qué no empezamos de nuevo? No, no puedo No puedo dejar a Yaacov No se lo merece No entiendo Nosotros nos metimos en este desastre Bien Yo ya debo irme Vika Ya no Me gusta Dimitri ¿Segura? No Pero Me agrada Yaacov Entonces Prepararé un buen té Para que me lo cuentes todo No ocurrió nada entre nosotros Ajá Solo le di un Masaje Le cosí un botón Luego nos besamos Y Comimos algo de Bors Que le ofrecí Y Luego ¿Y luego? Nos besamos de nuevo ¿Y aún sigues teniendo dudas? Espera Dimitri ¿Qué hago? Confieso No seas tonta Contesta Sí, Dimitri Estoy Con Vika Bebiéndote Yaacov Huevos revueltos o tortilla Gracias Pero no tengo mucho apetito ¿Te estás sintiendo mal? No Sí Algo así A partir de hoy Seré la mejor esposa Recuerda que te amo Espero que lo sepas Y yo a ti Te llamo luego Tenga, señora Rosa ¿Qué? ¿También? Dimitri También renunció Temprano Me sorprendió La reconozco Usted es La hermana de Román Ignatievich La vi en conciertos Perdóname, Olga ¿Por qué la perdonaría? ¿Quieres un té? Claro Espera Dora Creo que fallamos Perdóname por eso Supongo que no soy buen cupido Bueno Por Poco destruye dos familias Por favor No te vayas Te lo pido Tú y tu esposo Lo siento Exesposo Hicieron más ventas en una semana Que nosotros en todo el mes De hecho Te iba a decir Que empezaremos un nuevo negocio Más destinos Gracias Pero no puedo ¿Por qué? Dimitri renunció Y ahora está sin él Puedo darte parte De su salario Si accedes Piénsalo Lo aprecio Gracias por la oferta Pero Estoy ya algo cansada de trabajar Estaré en casa Así que Gracias y Adiós Adiós Gracias por todo Un mes después Lo lamento mucho Olga Pero no podemos registrar su empresa Con una antigua marca ¿Por qué? Hay un nombre registrado Imposible Lo corroboré en mis registros Solo piense en otro nombre Y vuelva cuando quiera Muy bien Tengo que pensarlo ¿Puedo venir en una hora? Claro ¿Quién es el presidente de la empresa Con el mismo nombre? No puedo decirlo Es información confidencial Ah, por supuesto Gracias Que tenga buen día ¿Y tú? Yo también Pero no hemos hablado por un tiempo Sí, bueno Nuestra amistad se ha visto un poco olvidada Había tráfico Bueno, diré lo que vine a decir Román Estoy cansada de ocultarme A mí me gusta A mí no Yo no suelo tener citas a escondidas ¿Y qué sugieres? Vive conmigo Dora Rosa dice Que mis ronquidos son muy terribles Es imposible dormir conmigo ¿Y qué tal si Jacob piensa mal de mí? Román Admite que eres un mujeriego Y todo estará bien ¿Quisiste jugar al bueno para luego Para luego irte? Espero que vayas cuando termine con los muebles Lo apreciaría mucho Me siento un ladrón Y yo una criminal Solo quería estar contigo Yo también No quiero ocultarme Yo tampoco ¿Qué hacemos? No sé Por cuánto tiempo Puedas seguir con esto Tal vez deberías considerar Irte de la filarmónica Creo que es lo mejor Porque así dejaré de verte Me podré enfocar más en Dimitri Y yo en Olga Pero no puedo hacerlo sin ti Ni yo sin ti Espera ¿Quieres comer algo? Más temprano hice pastel de queso Sí Tengo una nueva receta con crema Como te amo, querida Mira, yo Solo olvidé la declaración de la renta ¿Sabes dónde está? Están en... Aquel gabinete Escuchen, yo Me alegro Me alegro tanto Se siente el amor Pueden seguir sin problemas Holga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quédate ahí No vayas a ninguna parte, ¿sí? Me alegro tanto ¡Eto por el mundo! Esta puede mi trono, esta para ver. Rosa me echó. ¿Puedo entrar? ¿Por qué lo hizo? Bueno, se hartó de mí. Dice que soy un mujeriego. Y que ronco como una locomotora y que no puede organizarse por mi culpa. Pues los planes de Rosa no funcionan conmigo. Yo tampoco te quiero aquí. Un momento. Estaba bromeando. Rosa no sabe nada. Me di cuenta que al fin estoy listo para estar contigo, Dora. ¡Ahora veamos! ¡No veas! ¡Oh, ten! ¡Toma! ¡Toma, va! ¡Vamos! ¡Hermoso! ¡Salud! Soy Polina Labrova en el programa En la Chimenea. Hoy el tema será Amor Verdadero. Tenemos a Olga y Dmitry Stepanov, que después de un escandaloso divorcio se casaron de nuevo para abrir juntos una agencia de viajes. ¿Qué tal, Olga, Dmitry? ¿Su nueva alianza es para hacer negocios en común o han resurgido con viejos sentimientos? El objetivo es el negocio. Se reavivaron viejas cosas. ¿Dirían que su amor ha vencido el paso del tiempo? Y el divorcio. ¿Tienen algún secreto para ser felices? Amigos, no abandonen nunca su felicidad. Aunque se arten el uno del otro y quieran desaparecer. Aprovechen ese momento para empezar una vez más. Nosotros lo comprobamos. Tampoco Occupquímico Escuela luna. Mis ab lucky. Campeón. O. Isla seۖ alianz瓶. Gracias por ver el video. 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 Gracias.